Yo no me quiero ir, se te acaba de empezar Tenemos billetes, pido una cuanta más Mis nenas vinieron en pinta Dile a tu baby que ya no me insista Que no me va a ganar Que no va a aguantar el precio de este equipaje Puesto pa' bailar to'a la noche don't dale Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Que no va a aguantar el precio de este equipaje Puesto pa' bailar to'a la noche don't dale Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Bebecito no te peguen, no estás en mi lista Yo vine con mi baby a romper la pista Esta gama es poderosa Pa' que no vengas regalando rosas Pa' la victoria y la foto y tú no posas Es que no falten las botellas rosadas No me pienso y no tengo hora de llegada La disco cerró cuando salió el sol Vámonos pa' la tele en casa que esto no se acaba Que no va a aguantar el precio de este equipaje Puesto pa' bailar to'a la noche don't dale Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Pensaba que si te pegaba Hablame al oído, me iba a atentar Yo sí tengo ganas, pero no de ti Pero se la necesito la noche rumbear A mí no me gana cualquiera A mí no me gana cualquiera Mala tuya baby, si tu novia se entera Pero bebecito conmigo no hay break Empezamos a las doce y apenas dieron las seis Tú no vas a aguantar el precio de este equipaje Puesto pa' bailar to'a la noche don't dale Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Puesto pa' bailar a la noche BILA BILA F 하루Da Conceito y le perdiste Que de aquí yo no me voy Limpopo